En su póliza de seguro médico un misterio, hoy vamos a hablar sobre los cuatro elementos claves para revisar en su póliza de seguro médico. Vamos a empezar. El primero es detalles de la cobertura. ¿Qué servicios están incluidos? Asegúrese de saber qué está cubierto y qué no. Dos, los costos. Comprenda sus primas, deducibles y desembolsos máximos. Este es un tema que hemos hablado varias veces en los videos anteriores. Tres, exclusiones. Sepa qué no está cubierto para que no lo tome desprevenido. Cuatro, el proceso de reclamo. Familiarícese con cómo presentar un reclamo y qué información va a necesitar. Revisar estos elementos le puede ayudar a evitar sorpresas y aprovechar al máximo su plan. Comparta sus opiniones en los comentarios y aseguro de darle me gusta y seguirnos para más consejos.